El profesor Fermín de los Reyes Gómez Es que, como he dicho anteriormente, las dos ponencias tienen una cierta relación entre una y otra con respecto al tema del control de los incunables en bibliotecas españolas. El profesor Fermín de los Reyes, licenciado en Filología Hispánica, tiene ese efecto nada más, el único. Lo digo porque yo soy de historia, pero filólogos e historiadores nos entendemos muy bien en el campo del libro antiguo. Profesor en la Facultad de Filología y después profesor en esta Facultad de Ciencias de la Documentación, donde ha desarrollado una extensa carrera docente y muchos de los presentes han sido alumnos suyos en diplomatura, en licenciatura, no tanto en licenciatura, en grado y después en máster. Como ustedes también saben, tiene una extensa trayectoria investigadora que se ha reflejado en diferentes libros, muy numerosos, que abordan tanto la legislación sobre el libro y la imprenta en España durante los siglos modernos, como también, lo que aquí quizás más nos interese, su pasión y su entusiasmo por desentrañar los orígenes de la imprenta en España. Y como él bien dice, el sinodal de Aguilafuente no es del obispo Arias Dávila, sino que el sinodal de Aguilafuente lo imprimió el propio Fermín de los Reyes hace aproximadamente 500 años. Y hay un testimonio gráfico, les invito a verlo en la propia exposición, busquen ustedes ese testimonio gráfico, donde se ve el Ministerio del Tiempo al profesor Fermín de los Reyes imprimiendo el sinodal. Ya he dicho que una exposición bibliográfica no es solo libros, hay mucho más, y un ejemplo lo tenemos aquí al lado. Fermín nos va a hablar, a continuación, de un desiderato hacia un repertorio de incunables españoles. Fermín tiene la palabra. Muchas gracias, José Luis. Decano y, a pesar de ello, amigo. Bueno, pues aquí. Pues muchas gracias. El aparecer detrás de Julián Martín Abad es un acto de inconsciencia, pero... Apareces a continuación. Pero... Rigor, rigor. El problema es que, claro, son trabajos afines, ¿no? Son comunicaciones afines y por eso tenía que ser, si no, ¿a quién le interesa ponerse justo a hablar detrás del maestro? Bueno, pues yo me estaba acordando ahora de Carlos Romero de Lecea, el aprendiz de bibliófilo, pues yo soy el aprendiz de incunabulista, y ya creo que una de las intenciones desde hace mucho tiempo, y además lo he compartido con Julián varias veces, es intentar acometer ese nuevo, ese repertorio, ese nuevo, vamos a poner entre comillas, Hevler, que, como nos dice el propio Julián, como nos avisan todos, pues no es tarea fácil, es una tarea bastante compleja por muchos de los ejemplos, ¿no?, que nos ha puesto y otros más. Pero, bueno, en un acto quizá de inconsciencia o de temeridad, ese barco zarpa y lo que vamos a intentar es llegar a un buen puerto, pensando como pensamos todos y como deberíamos pensar todos los que nos dedicamos a la investigación, que nosotros somos una parte, somos un escalón, ¿no?, de una escalera mucho más amplia, y como nos ha recordado el doctor Martín Abad, pues hay una larga tradición detrás, sin la cual no estaríamos ni siquiera capacitados para iniciar esta travesía, con lo que, pues, seré mucho más breve en esa parte de los precedentes, porque son inmensos, muchos son útiles, otros no tanto, pero cualquier noticia, cualquier nota a pie de página, como nos ha contado antes de una tesis, cualquier artículo que está disperso en una publicación provincial, local, en cualquier punto de España, es válida para poder centrarnos e intentar, por lo menos, aportar nuestro granito de arena. Ese grano de arena que, bueno, lo hemos buscado en forma de proyecto I+.D., del Programa Estatal de Fomento de Investigación Científica y Técnica de Excelencia, del Ministerio de Economía y Competibilidad, o sea, un mineco que denominamos repertorio bibliográfico de incunables españoles y cuyo objetivo, que yo creo que está claro. Como bibliógrafo, que sí que lo soy, más que incunagulista, pues, creo que todos sabemos que un repertorio es lo que es, es una fase, es un estado que mejora o intenta mejorar lo que hay y que será superado de inmediato, puesto que todos lo sabemos, y el doctor Martín Abad lo sabe también por experiencia, hay gente que está esperando a que publiquemos para que rápidamente te den la noticia. Pues, por cierto, hablando de esto, ¿no? O sea, afortunadamente. Es un equipo multidisciplinar. Me habría gustado incorporar también a alguien más, pero bueno, por unas circunstancias u otras no ha podido ser, pero el equipo es un equipo magnífico, formado por bibliotecarios de experiencia, por grandes investigadores y, incluso, claro, tenemos tenemos que contar con con un hebraísta, porque es una parte importante de la producción. Luego veremos lo que hay. Los precedentes, bueno, no voy a repetir, simplemente recordar que tenemos los precedentes. Esto sería para un curso completo, porque hay miles de de referencias, pero bueno, nuestro nuestra idea es ese Hevler y que ha sido con otras otras fuentes como Bindel, el BMC, que también ha sido citado y, como digo, no voy a ser muy prolijo porque esta parte es la, quizá, la más conocida y, por supuesto, muy extensa, ¿no? Sí que es verdad que tenemos ahora herramientas, unas grandes, grandísimas herramientas. antes aludido a ella y siempre siempre me acuerdo cuando hablamos de las herramientas de las tecnologías, ¿no? Me acuerdo de maestro de mi maestro don José Simón, don José Simón Díaz que me decía hace unos años que yo todavía sigo esperando sentado a que me arrolle el tren de las tecnologías. ¿Por qué? Pues porque estamos refiriéndonos a trabajos de hace décadas trabajos que difícilmente están siendo superados pero con unos medios impresionantemente mucho mejores. Así que, bueno, espero que es un homenaje a este maestro que podamos ir acompañando al tren o subirnos a ese tren o aprovecharlo, desde luego. Por supuesto, numerosísimos catálogos, numerosísimos repertorios la bibliografía es muy extensa, el problema es la dispersión, hay una gran tarea de revisión de toda la bibliografía y eso creo que es una parte fundamental, cualquier artículo por pequeño y por nimio que pueda aparecer o lejano nos puede dar noticias interesantes, se están haciendo muchos trabajos, el control universal por supuesto ya ha sido citado que es en catalog y el ISTC parte por supuesto de nuestro catálogo colectivo pero bueno en este caso español y es cierto que tenemos también otros proyectos y bueno alguno será citado aquí porque el profesor Antonio Moreno vendrá a hablarnos, estudio filológico de los textos clásicos latinos transmitidos en impresos incunables y post incunables, en fin, que los se han sentido y se han tenido las elecciones muy buenos días bienvenidos a la facultad de ciencias de la documentación la inauguración de las vigésimos séptimas jornadas FADO dedicadas a la la imprenta, la imprenta incunable, en la cuna de la imprenta, incunables, control y patrimonio. Quiero en primer lugar disculpar al rector y a los vicerectores que no han podido acudir porque les tenemos a todo el equipo de gobierno en estos momentos o en Harvard o volando a Harvard. ¿Ya están todos en Harvard? Bueno, pues entonces quiero disculpar en primer lugar al rector y vamos a proceder a la inauguración de estas jornadas y cuando terminemos esta inauguración pasaremos a la sala de exposiciones para inaugurar también la exposición sobre el incunable, el origen de la imprenta en España, que han comisariado el profesor Fermín de los Reyes Gómez y Susana López de Toro, que me acompañan en la mesa. Voy a dar la palabra a los miembros de la mesa, procederé a inaugurar y pasaremos a continuación a disfrutar durante un breve plazo de tiempo de esta exposición y luego volveremos a la ardua tarea de ponentes y asistentes para aprender más sobre los incunables que es el principal objetivo de estas jornadas FADOC. Doy la palabra al profesor Fermín de los Reyes. Secretario Académico de esta Facultad y Organizador de las FADOC. Muchas gracias, buenos días, señor decano, señores ponentes, asistentes. En primer lugar, quiero agradecer a esta facultad, aunque pertenezco a ella, la Facultad de Documentación, representada por el profesor Sánchez Molero, su decano, la oportunidad de poder realizar aquí estas jornadas que tienen como motivo central, como sabemos todos, los incunables. Y todo ello dentro de un marco del proyecto de investigación, Repertorio Bibliográfico de Incunables Españoles, proyecto I+.D., de Mineco, en el que tengo el honor y la responsabilidad de ser el investigador principal. También forma parte, es una de las actividades, de las múltiples actividades que realiza el grupo Bibliopegia, que codirijo con mi colega y, a pesar de ello, amigo Antonio Carpallo. La convocatoria ha tenido gran aceptación, lo que nos indica el interés que tienen estos impresos, entre muy diversos ámbitos, ¿no? Aunque, sin duda, la mayor atracción es el prestigio de los ponentes. Este prestigio que ha hecho que haya tantos inscritos, ¿no? A todos ellos, a todos los ponentes, les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación y que compartan con nosotros, pues, su conocimiento. Es importante reunirnos, juntarnos, contarnos nuestros proyectos, nuestros resultados, nuestras dudas, etcétera, etcétera. Son 18 especialistas de instituciones como la Biblioteca Nacional de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la UNED, el Archivo Histórico Nacional, la Institución Colombina, REBIUM, Universidad Pontificia de Comillas, ESNE, Camilo José Cela y, por supuesto, la Universidad Complutense de Madrid, estando bien representada esta facultad, que desde hace muchos años es puntera en la formación, en el estudio del patrimonio bibliográfico, por lo menos pretendemos serlo. Abordaremos los incunables desde distintas perspectivas. Han visto el programa, desde el control bibliográfico, la elaboración del repertorio de incunables, con todo lo que conlleva, cuestiones de análisis e identificación, que es muy importante, características de los incunables, ilustración, comercio, también se hablará de ello, de los problemas metodológicos que nos surgen en este ámbito, que no son pocos, hablaremos de incunables hebreos, de incunables en los archivos, y algunas de las más importantes bibliotecas españolas, puesto que el control es fundamental. En definitiva, un amplio recorrido que estoy seguro nos hará conocer mejor estos míticos impresos. Ya hablaremos de estos dos días. Desde luego, estas jornadas no serían nada sin los asistentes. Ahora empieza, no es el peloteo, pero es cierto, ¿no? No seríamos nosotros, igual que los profesores y nuestros alumnos, igual que la folclórica sin su público, no serían estas jornadas nada sin todos los asistentes. Que son 140 inscritos, ahora no estamos todos, espero que no vengan todos a la vez, que proceden de varias instituciones y lugares como, y perdón si me he olvidado alguno o no lo he visto, Alcalá, Henares, Barcelona, Coimbra, La Coruña, Granada, Madrid, Murcia, Santiago de Compostela, Teruel, Toledo o Zaragoza, entre otros, que no está nada mal. Profesionales de instituciones e incluso también del comercio del libro, así como estudiantes, en una simbiosis que marca el fin último que pretendemos con ellas, con estas jornadas, el intercambio del conocimiento y la divulgación de la investigación. Como complemento tenemos la exposición La imprenta incunable en España, comisariada por Susana López del Toro, a la que agradezco mucho siempre su disposición, y bueno, ya verán el resultado, que espero que les guste, y bueno, pues un servidor también, que busca la divulgación, la divulgación con material tipográfico, con algunos originales, pocos, por cuestiones de seguridad no podemos tener aquí los incurables que nos gustaría, pero alguno tenemos, y otras piezas que nos darán una mejor idea de nuestra temprana imprenta. Esta es la universidad real, la dedicada a formar a los estudiantes, futuros profesionales, la dedicada a la investigación y a la transferencia del conocimiento, también a la divulgación, que es algo muy importante. La universidad es sin duda una parte importante de la sociedad, una sociedad que al igual que la universidad, pues también tiene sus defectos, pero que cuenta con un gran número de profesionales que se dedica, que nos dedicamos a mejorar nuestro presente y a preparar nuestro futuro, formando a nuestros estudiantes. Y hablando de profesionales, estas jornadas tampoco se podrían realizar sin el apoyo del magnífico personal de administración y servicios, al que le agradezco su gran labor, y también de los voluntarios que se han prestado a colaborar en las tareas de organización. Agradezco a mis compañeros de la facultad, y especialmente a mis compañeros de proyecto, que este viaje está siendo tan enriquecedor, o esté siendo tan enriquecedor, desde el punto de vista de la investigación, como también del personal. Estamos aquí porque creemos en la investigación, en la divulgación, y, por qué no, en la armonía académica y científica que hay de imperar en la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor de los Reyes, querido amigo Fermín. Tiene la palabra Susana López de Toro, coorganizadora de la exposición sobre la imprenta en España. Voy a tener poca palabra. En realidad solamente quiero agradecer a los responsables de la facultad, del que me hayan invitado para ayudarles en la exposición, porque solamente ha sido una colaboración pequeña. Es mejor que veamos la exposición, es difícil hablar de algo que es evidentemente, sobre todo, visual, y mi apoyo ha sido fundamentalmente en algunos dioramas que tienen que ver con el tema, algunos elementos, y lo mejor es que pasemos luego a la sala, y si queréis allí, ya hablamos directamente de cada una de las piezas. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra la profesora Esther Burgos Bordonao, vicedecana de Estudiantes y de Biblioteca. Muchas gracias, decano. Buenos días a todos y bienvenidos. Y efectivamente, para mí es un placer, como profesora de esta casa, como profesora de Historia de la Cultura Escrita y de las Bibliotecas, asignatura que comparto con el señor decano, y que, por supuesto, tengo gran interés por el contenido de estas jornadas, decir que es un gran honor para la facultad contar con todos estos profesionales, y también para nuestros estudiantes, a los cuales he procurado informar convenientemente del contenido de las jornadas para que participaran y disfrutaran de estos dos días de interesantísimas charlas. Yo tengo poco más que añadir, que es un placer contar con todos, contar con todos ustedes, también con todos los ponentes, que espero que disfrutemos mucho también de la exposición. Bienvenidos y nada más. Muchas gracias a todos. Y ya por último, pues me toca a mí cerrar el acto. Voy a cerrar el acto recordando, en primer lugar, un elemento que hasta ahora no ha salido en esta inauguración, que es que en 2018 estamos celebrando el 550 aniversario de la muerte de Johannes Gutenberg, el creador, o al menos así lo tenemos considerado académicamente, y hasta ahora no ha salido otra hipótesis, sobre la invención, de la impresión con tipos móviles metálicos en Europa, que no en China. Por lo tanto, estas jornadas FADOC, dedicadas a la imprenta incunable y a los incunables en España, su control y su patrimonio, en nuestro país, en el resto de Europa, pues no podían ser más adecuadas en un año que en que toda Europa está celebrando precisamente este 550 aniversario. Y como decano de esta facultad y como profesor de la misma y amigo de muchos de los comunicantes que van a participar en la misma o admirador de sus trabajos de investigación, algunos los voy a conocer aquí, pues yo me tengo que congratular del esfuerzo que esta facultad y que el profesor Fermín de los Reyes y la Susana López de Toro, el resto del grupo de investigación bibliopegia de esta facultad, así como del personal de administración y servicios de este centro y de los estudiantes que colaboran en la organización del mismo. Quiero agradecerles su excelente labor. Tienen ustedes unas jornadas durante dos días, hoy y mañana, que en mi opinión, que quizás no sea la más objetiva, pero en mi opinión es excelente. Y eso yo lo quiero resaltar y espero que la gran acogida que entre ustedes, público asistente, ha tenido estas jornadas FADOC con las inscripciones tan elevadas, 140, en 120 tuvimos que cortar o tuvimos que ampliar porque había mucha lista de espera. Espero que les sean satisfactorias y que ustedes obtengan la formación, la divulgación, la difusión y un futuro académico notable gracias a las enseñanzas que hoy se van a impartir aquí. Y, por ello, quiero recordar cuando empecé en el año 2005 como profesor en esta facultad, como profesor ayudante en una asignatura de diplomatura que se llamaba Historia de la Cultura Escrita Evolución Material, que el profesor Fermín de los Reyes tú vas a saber de esto y como es la historia del libro pues creo que algo tendré que... Bueno, pues yo de esa asignatura recuerdo algo importante en el temario que me pasó el profesor Fermín de los Reyes. Los incunables. La imprenta incunable en Europa y la imprenta incunable en España. Y, sobre todo, aquella palabra incunábula que en aquel temario estaba puesta en negrita y que era uno de los conceptos fundamentales que el alumno tenía que aprender. Que era incunábula, que era incunable. Varios años después, 15 años después, aquel profesor ayudante pues hoy tiene la satisfacción de ver que los incunables, el concepto de incunábula tiene la relevancia que precisa en esta facultad y aquel profesor se congratula de que los incunables lleguen aquí y también espera y desea que para todos ustedes sea no sólo un misterio. Los incunables misteriosos, aquellos primeros libros impresos, los incunables son preciosos, bueno, depende del gusto de cada uno. ¿Son importantes? Sí, no cabe duda desde el punto de vista del patrimonio bibliográfico, pero no los llamemos misteriosos. Son un campo de investigación extraordinario con una larga tradición en el campo de la bibliografía y no son misterio, son una realidad que compartimos entre nosotros en el campo de las bibliotecas, en el campo de los profesores y naturalmente en el campo de los... Problemas, la dispersión, siempre. Problemas también en la ausencia de datos, lógicamente, ¿no? En las bulas, aquí me he traído una, 1484, es de verdad, no es un facsímil y pueden aparecer por ahí en el mercado bulas que a lo mejor se han ofrecido y que de pronto están, pero a veces tenemos bien la data, otras veces no la tenemos, a veces la tenemos en blanco o como sucedía antes, esa parte está cortada, ¿no? Entonces, ahí tenemos ciertos márgenes. Aquí pongo el ejemplo de los distintos casos donde aparece el año 92 de una forma muy clara, en otro se deja el espacio y no hay nada, no se ha puesto a mano y en otro sí que tenemos la data a mano. Esto nos obliga, por ejemplo, en este caso de las bulas, nos obliga a conocer, a leer qué era una bula, cuándo se promulgan, si son de cruzadas, si son de la merced, cuándo se hacen, dónde, por qué, quién tenía privilegio, en fin, una serie de circunstancias, que al final hace que acabemos, o que yo acabe embulado y de vez en cuando embulecido. Los problemas son las escasas, escasísimas diferencias en los diseños, que a veces nos cuesta distinguirlos, las escasísimas diferencias que suele haber entre muchas de las bulas, son prácticamente idénticas. Claro, pensemos que hoy tenemos la imagen, podemos contar con reproducciones, bueno, y antes también, pero muchas de ellas no. Entonces, la descripción es tan sencilla como Bula de Cruzada, 1484, y ya está, y ahí puede haber diez ediciones que se puedan corresponder con esa descripción, puede haberlas perfectamente, bueno, y las hay, perfectamente, incluso puede haber errores curiosos, graciosos, ¿no? Voy a poner un ejemplo como una curiosidad. Así que, eso por un lado, a veces, claro, las descripciones o las identificaciones no están elaboradas con demasiado fundamento, creamos unas hipótesis, que mantenemos, que se mantienen, pues estas son, pues como sucede con los sacramentales, menos el de la Lázaro, Los otros dos, Burgos, 1475, Burgos, alguien en su momento, y eso es algo que habría que revisar, dijo que Burgos, pero ¿por qué Burgos? ¿Por qué esas fechas? ¿En qué nos basamos? Incluso el mismo Flos Santorum de la Biblioteca del Congreso, pues también se les ha otorgado una fecha muy temprana y parece, simplemente por una cuestión de análisis material, que no es tan temprano, pero hay que revisarlo, hay que ver por qué se mantienen. Y lo que solemos hacer, y digo solemos, es muchas suposiciones, muchas. Esto es así, pues esto tuvo que ser, entonces trabajo con los alumnos a veces mostrándoles cómo se elaboran ciertas teorías, es decir, A se parece a B, B tiene un aire a C, luego A y C son iguales. Pues no, no. Y entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones, de hipótesis, que lo que hacen es verdad que una hipótesis luego hay que, bueno, hay que refutarla, ¿no? Pero no tenemos necesidad de decir aquí hay, este taller pues tiene que ser de tal sitio, tiene que ser de tal otro, podemos presumir. Por ejemplo, en el caso de la cruzada está controlado y que hay un taller en el monasterio de Prado y que hay otro taller en el monasterio de San Pedro Mártir en Toledo. Pero, ¿y las bulas falsas? Porque sabemos que existieron y están documentadas, pero no sabemos si la que tenemos en nuestra mano es falsa o no es falsa. Podemos decir, esto es de Álvaro de Castro, ¿vale? Pero es de las buenas o no es de las buenas. Porque en este caso tampoco los sellos, por ejemplo, nos van a ayudar. No nos van a ayudar. Tenía mucha esperanza puesta en los sellos, pero desgraciadamente creo que para esto no nos va a ayudar. Y ahora pondré, ahora veremos, ¿no? Entonces vemos que hay muchas similitudes, hay tres que son muy parecidas. Mismo año, ¿qué ocurre? Son ediciones distintas, pues ahí tenemos el gran dilema. Si las vemos sueltas, las consideramos como ediciones distintas. Si las vemos juntas en un pliego, son distintas composiciones dentro de una misma edición. Como lo habitual es verlas sueltas, las identificamos como ediciones distintas, pero pueden haber pertenecido a pliegos. Pues la forma que todos lo conocemos, la forma de elaboración de estas bulas, bueno, en este caso que tenemos en formato folio, son dos por pliego. Ya tenemos dos composiciones distintas. Por muy bien que se quieran hacer, pero son distintas. Además, tampoco se molestan en que sean exactamente iguales porque no estaban pensando en nosotros, estaban pensando en que el texto fuera el correspondiente, que pusiera el precio y en que estuvieran los signos de autenticación. Pero esos signos pueden ser distintos también, pero son el mismo sello de la misma entidad, pero pueden ser físicamente incluso distintos. Si nos vamos a las bulas de difuntos que son más pequeñas, multiplicamos el número de ejemplares por pliego. Cuatro. Mínimo, ¿no? Y esto, o a veces, pues como ha publicado el profesor Pedraza también, incluso a veces tres distintas en un mismo pliego, ¿no? Una de vivos y otras dos de difuntos, pero que las dos de difuntos tampoco se parecen, con lo que estamos ahí en un lío, ¿no? O sea que hay que ver bien las imágenes, es fundamental. El estudio de las bulas no se puede hacer sin las imágenes. Imposible, salvo que no tengamos imagen y podamos tener el texto, bueno, tenemos el texto y más o menos, pero ni siquiera, muchas veces. las imágenes y hay que ir revisando las líneas, línea, línea, palabra por palabra. A veces los pequeños, hay pequeños cambios que consisten en poner una S o una S baja o una S alta y dices, bueno, si es que me he estado leyendo aquí media hora comparando y hay un cambio pequeño, bueno, los cambios que podemos tener. Así que hay que volver a la tipografía, hay que olvidarse muchas veces de las asignaciones anteriores, vamos a decir taller de, taller de y luego veremos si ese taller tiene nombre o tiene lugar, pero lo que está claro es que el taller sí que identifica, sabemos por la documentación que los talleres a veces los firma alguien, pero pertenecen a otro o a dos socios o a tres o bueno, pero eso es otro mundo, nosotros contamos con lo que tenemos. Por supuesto, es fundamental para la identificación el número de líneas, puede haber una línea arriba o una línea abajo, pero como digo, eso quizá es de lo más visible, las transcripciones casi siempre comienzos y finales, a veces ni con eso es suficiente, pero bueno, y por supuesto también tenemos que identificar los sellos y las firmas, aunque como digo no es tan fácil, ¿no? Ahí tenemos esos elementos validativos que estoy deseando también que habrá estudiado con detalle, así que con esto me estoy entreteniendo un poco, vamos, quiero decir, estoy más tranquilo porque sé que está ahí el repertorio, sellos de autenticación, las firmas, las podemos tener estampadas, las podemos tener manuscritas, lo que sí que podemos hacer con un corpus un poquito más grande es ver unas pautas, a ver si podemos tener ciertas pautas de por qué aparecen a mano a veces o por qué aparecen estampadas, pequeñas ayudas que nos puedan servir, ese numerito que aparece en estas de Castro que es el número de reales, por qué aparecen, en cuántas, ahí lo vemos, y bueno, por dar algunas cifras provisionales, provisionales, porque esto, esta noche me pongo a trastear un rato para despejarme un poco y por ejemplo y me pongo a buscar y resulta que se puede encontrar con una y dices, anda, pues esta es la misma o esta es tal y se suprime una o se aumenta otra y bueno, como cualquier borrador de un bibliógrafo, está todo lleno de notas, ojo, esto se parece, mantengo esta edición mientras tal, todo provisional. De momento, tengo localizadas 137 en ISTC, o sea, que no estén en ISTC hay 38, pongo solamente ISTC, no pongo más, pero vamos, es simplemente para que veamos unas cifras, de esas 38 hay 10 que se han dado a conocer y 28 que son desconocidas o por lo menos para los grandes catálogos o repertorios, no tanto, pues para los especialistas como hemos visto que sí que van rastreándolas y las tienen ahí en la faldriquera, así que ahora veremos. ¿Dónde se imprimen? Pues aquí tenemos el mapa, Jesús, tenemos el mapa con todos, con todas las localidades que son prácticamente todas las que tienen imprenta en España, en esto, como he dicho antes en la exposición, el mapa tendría que tener las fechas con muchos interrogantes, cambiantes, en fin, que esto sí que puede cambiar muchísimo, ¿no? y en lugar de impresión, pues, 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 ahí pongo unas seguras entre comillas que en el caso de Toledo y Valladolid, por ejemplo, pues tenemos 18 seguras toledanas, es decir, de impresores como Vázquez que estuvieron en Toledo y que hicieron otras obras en Toledo y unas 31 aprobables que son esas que decía de Álvaro de Castro. ¿Pueden ser? Podría ser. Valladolid sabemos que también tiene el privilegio para la edición de bulas, tenemos que conocer bien cuáles son las fechas porque a lo mejor tiene una justificación que ahora mismo se asignen solamente nueve a Valladolid mientras que pudiera que se asigne en 49 a Toledo. a veces con los números igual que ocurre con los índices podemos guiarnos y decir bueno, me resulta muy extraño pero puede ser, es posible, es posible que en Toledo se hicieran todas y que en Valladolid no se hicieran casi pero es muy raro sobre todo cuando en Toledo podemos, como he dicho antes, tener dos impresores trabajando simultáneamente lo que parece improbable pero digo parece y ninguna en Valladolid bueno, pues vamos a ver como digo es un replanteamiento general no es ahora mismo no podemos hacer afirmaciones y bueno en todas las localidades son auténticas son falsas bueno, son muy variadas porque no solo son descruzadas sino que también las distintas órdenes para catedrales para etcétera etcétera o sea que hay muchísimas y cada uno las mandaba imprimir en el taller que tenía más a mano el taller afín con lo que es lógica esa dispersión pero también sabemos que las hay falsificadas o sea que una bula que tenemos de Salamanca de 1485 o circa 1485 podemos decir sí, sí, esto es del taller salmantino pero es de cruzada estaban autorizados o no estaban autorizados claro, ahí ya no podemos entrar el documento nos dice que es salmantino la bula pero no nos dice que si es buena o no es buena entre comillas desde el punto de vista pero bueno nosotros vamos a lo que vamos que es a nuestra tipografía lo que decía antes de Toledo 18 seguras 31 aprobables porque tampoco voy a quitar de pronto a lo de Castro no la voy a quitar de Toledo la tierra de mis orígenes tampoco sería justo con los toledanos ni con nadie pero bueno problema se han asignado a Huete claro, es muy difícil eso sí que Huete imprima las bulas puesto que es algo muy controlado y si vemos las condiciones de publicación pues son prácticamente como las de la fábrica nacional de moneda y timbre un control absoluto no es muy fácil pero tampoco tenemos una vinculación objetiva de Castro con Toledo quiero decir Castro no publica ningún libro en Toledo ni tenemos vinculación es probable es probable que Huete pilla más cerca de Toledo sí que de Valladolid sí pero bueno que ese Castro es el mismo Castro que publica con Bobadilla pues puede ser o puede no ser tenemos dificultades en todo caso y entonces bueno pero bueno no está mal plantearse de pronto decir por qué no por qué tiene que ser en Toledo por qué no puede ser en otro lugar por qué bueno vamos a verlo vamos a verlo pero será complicado será muy complicado la finalidad tenemos ahí por porcentajes ya podemos contar con un número razonable 70 de cruzada o sea más de la mitad un poquito más de la mitad son de cruzada las hay para las catedrales que es el siguiente monasterios órdenes hospitales y alguna bueno pues está la de cristianización de Guinea una de peregrinación a Santiago bueno alguna saldrá otras se incorporarán o sea que como digo esto es esto es un provisional ahí tenemos por ejemplo pues una de las primeras de cruzada de Vázquez que está en la biblioteca de Cataluña las tipografías como es lógico predomina la gótica tenemos muy pocas redondas algunas como están documentadas simplemente pues no no tenemos ejemplar no desconocemos ese dato pero es curioso porque en este es un caso claro de pervivencia de la gótica en un documento hay una relación diplomática aquí está muy clara entre la tipografía vamos entre las bulas y esa tipografía claro lo decíamos lógicamente impera el periodo incunable impera la gótica pues sí efectivamente pero es que si nos vamos nos vamos hasta el siglo XVI XVII nos seguimos encontrando con gótica todavía en muchas bulas carácter alcaizante la mayoría también están en español pero las hay en latín las hay en catalán que algunas de ellas o bastantes impresas en Toledo por ejemplo o en Valladolid y algunas desconocidas ahí tenemos algunos de estos casos no me voy a extender por ejemplo esta de Álvaro de Castro en catalán Toledo puesto con interrogante está claro que está ahí de momento lo mantenemos y luego está claro lo que he dicho antes es de los pliegos las composiciones distintas no es habitual encontrarse con pliegos pero sí que tenemos unos cuantos ejemplos no es el prolijo el aparecido más recientemente es este caso de la catedral de las bulas para la catedral de Segovia estos aparecidos en Cuellar con ese pliego que afortunadamente el regidor de Cuellar pues adquirió para las ánimas o las almas de sus difuntos abuelos que como todos son cuatro dame una para los abuelos pues toma pues un pliego no vamos a estar repartiendo ¿no? y en este caso vemos pues se pueden apreciar a simple vista las diferentes composiciones bueno o sea aquí ayuda un poquito incluso capitulares y todo de ese pliego o no tan a simple vista pero vamos sí bueno claro el sello pertenece claramente a la catedral de Segovia y aparece claramente en un documento de la catedral de Segovia son cuatro sellos los cuatro sellos no son iguales por eso decía que es muy difícil identificar o saber si son auténticos o si no podemos tener un mismo sello repetido en otros ejemplares de otras ediciones pero está claro que el sello aquí no nos sirve para decir si es auténtico o no 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 es que los que no tienen las rayitas ahí esos son buenos no 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 podemos en absoluto decir eso así que bueno mi gozo en un pozo en este caso pero intentaremos ver si se puede si se puede hacer algo lo que un concepto que bueno ya es claro lo que estoy diciendo esas ediciones o no y aquí no hay otra si están sueltas suponemos que son ediciones sino son composiciones composiciones o estados son distintas composiciones de una misma edición es lo que lo que he aprendido aquí del maestro Martín Abad y así lo sigo y es verdad son distintas composiciones la edición es la misma porque la finalidad es la misma es publicar algo es dar algo esto lo que publicó el profesor Pedraza pues bien aprovechadito venga en un pliego hacemos una de vivos y dos de difuntos en el mismo pliego se hacen simultáneamente pero además las dos estas dos de difuntos las pongo ahí con grabaditos distintos muy bien podían querían parece que querían jugar con nosotros pero ellos iban a lo que iban publicar con los con las herramientas que tenían con los utensilios con los grabados porque al final lo que cuenta es el texto y que sea un documento validado adquirido y con y con todos los rigores bueno por ejemplo y pongo esto del catálogo colectivo ojo que sé que hay gente del catálogo colectivo simplemente por detectar un error y por esa curiosidad no es por no es por pero es que es una es algo curiosísimo que el otro día disfrutaba en Toledo del archivo histórico nacional de nobleza a la catedral digo vamos a ver los ejemplares vamos a ver qué ocurre aquí bueno una bula de 1485 cuya descripción con transcripción como vemos pone 1486 y efectivamente es la de la catedral de Toledo no hay otro ejemplar y es esta la descripción que se hace en el catálogo colectivo pero por lo que sea se confundió el punto creo que sería lo más sí la hipótesis más razonable y se confundió un punto y se puso y se puso ahí esa ahí ¿no? ese añito bueno hasta aquí no tendría más importancia porque la la identificación se da como de 1485 a mí lo que me extraña es que aparece la descripción o sea 1485 la cita y la describe González y luego veo en la transcripción del catálogo 1486 digo aquí o hay dos o qué ocurre y digo ¿no? pues yo supongo que fue lo del puntito ya voy terminando bueno pues pues aquí tenemos este aquí que hay dos una creo que es la que también ha citado y ha puesto que es la de Bornos en nobleza son prácticamente idénticas prácticamente idénticas bueno me llevó una hora línea a línea por ejemplo lo que decía antes bueno pues aquí vemos algunas leves diferencias que solo a partir a partir de las fórmulas de las fórmulas de de las últimas ¿no? de las bueno las de confesión bueno vemos el margen derecho inferior derecho 1475 la de Toledo la de Bornos 1486 y ahí sí que se ve claro el palito ahí sí que se ve ya no tenemos el punto tenemos y luego por ejemplo como hacen hay unas ligerísimas variantes de composición ligerísimas en un momento pensé que era una emisión por cambio de fecha pero veo que hay algunas otras diferencias el espacio para la tomadora en el caso superior es más pequeño mientras que en el de abajo en el de nobleza es un poquito más ancho el espacio para el nombre bueno quizá corrigieron esa parte porque no les daría no tendría suficiente espacio ¿no? o por ejemplo en unas líneas más arriba la única diferencia que tenemos es esta una S por una S alta una S baja ya está son ligerísimas diferencias son bulas evidentemente son de ediciones o así las considero distintas pero cuando ponía 1486 en el catálogo colectivo no es 86 es 85 pero hay otras que sí que son del 86 o sea que bueno al final uno resulta bueno pues siempre sorprendido y además se disfruta mucho si identificar por lo menos 15 por lo menos muchas y muy complicadas las que decía de la Argula de Borja y esos primeros impresos góticos españoles bueno hay grandes colecciones Biblioteca de Cataluña los archivos catedrales y particulares también hay localizado algunas de particulares y que estaban por ahí bueno tenía alguna reproducción y digo ¿y esto de dónde sale? ¿y esta fotocopia de dónde sale esto? bueno pues al final por unas cosas y por otras he podido localizar y algún nido que he encontrado y que estoy ahí detrás de ello así que se han aumentado concluyendo ya con esta parte el número de bulas controladas manejo esas 28 desconocidas son muy importantes porque nos hablan de un panorama global de la imprenta que todavía podemos seguir encontrando y seguimos encontrando ejemplares sobre todo en archivos hay mucho nos hablarán Ignacio Panizo de los incunables en archivos en archivo histórico nacional nos darán una lección sobre todo y sobre todo como ya hemos visto que hay que analizar con mil ojos con mucho cuidado este todo este tipo de impresos estos y los demás y con eso con mucho trabajo y buena voluntad intentaremos tener en unos años este repertorio de incunables españoles que sirva por lo menos para que alguien diga voy a coger igual que cojo pos incunables voy a coger el incunables y vamos a ir poniéndole notas así que nada esto es todo muchas gracias gracias